This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramon. Siete de la tarde, trece minutos. Arranca la discoteca donde Azar decide, el Azar decide cuál es nuestro género. A mí me ha tocado pop, a Pablo le ha tocado balada y al Chacal le tocó libre. Bueno, vamos a arrancar entonces. Si me permiten abrir, si me permiten abrir, le voy a pedir al señor Nacho Sosa que arranque con mi primera canción de pop. Mi primera canción de pop me lleva bastante, pero perdón, el orden dice Juli, ¿o no? Ah, Pablo, vamos con Pablo, 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 perdón, perdón, leí mal yo. Vamos con Obla. Arrancamos con la balada. Ay, mirá lo que tiró. El señor César Maná Pueyrredón, una letra muy sencilla, muy directa. Sí. Un conflicto que nos atraviesa la humanidad completa. ¿No tener Wi-Fi? Que cuando te transformás en amigo. Y vos no querías ser amigo. Sí. Todos estuvimos ahí. Obvio. A ver qué dice para los milerias. Ella te cuenta todo, ella te va a decir, sí, te entiendo, te entiendo, te quiero tomar la boca, me muero de amor. Y ella no, ¿sabes lo que me pasó con Julio? No, no. Cortá, le te hace mal, le dice él, es tóxico. ¿Vos necesitás un gordito que se va a quedar canoso a los 25, 26? Yo lo amo a Julio, te dice. ¿A vos te viene bien uno que haya jugado al básquet de madera? Pero que le puso mucha garra, eso que le está a vos. Tiene un secreto él. No lo podés contar más. ¿Qué dice Banana? Ahí viene, ¿eh? A ver, Banana. Amigo, ¿para qué? ¿Se quiere matar? Es más aburrido que bailar con la hermana, dice Banana. Amigo, amigo, amigo nunca más. Amigo, ¿para qué? Yo quiero ser tu amor. Yo quiero ser tu amor. Arriba, arriba, podría haber tirado para abajo y ha tirado arriba. Y darte lo mejor. De todos por... De todos por... Veo tribunero, pero el amor tiene que ser así, cursi. Sí, sí, con la camisa adentro, blanca, el suéter atado al pecho. ¿Una lapicera, tal vez? Tal vez, sí. O los anteojos, asomando ahí las gafas de sol. Y ahí después de todo eso es... Y por eso te quiere como un amigo, ¿no? Sacate el bolso. Banana, por ahí era eso. Bueno, por ahí ella está con las bermudas khaki. También. Con un suéter de angora celeste. ¿Consumías Banana? No, consumías Banana. Bueno, bueno, esto... No, no, no. ¡Jurieta! En tu adolescencia, cuando se usaba esta música, dale. Yo no puedo... ¿Cuántos años tienes? A mí me molesta la ordinariedad con la que te estás manejando al aire. Hoy soy la conductor de este programa. Soy la responsable número uno. Sos figura de este programa durante hace 14 años. Lo primero que decís, consumir Banana vos. Pero lo primero que decís, la Banana es una fruta. Ni siquiera un cantante, es una fruta. Pero vos no dijiste eso. Dijiste que consumiste Banana. ¿Consumiste Banana en los momentos donde Banana era furor? Iba el huergo. Vos decías que consumías Banana y te mataban, Juli. Claro. Pero ahí la intimidaba, había un Pablo que escuchaba esto. Temazo. Directo. Letra simple. Sufre. Qué grande, Banana. Es raro que un adulto esté cantando esto, ¿no? Sí, es raro. Llamale y decirle que la mamá... Claro, ya puede. Eligió abrir con Banana pues redón, Pablo, con sus baladas. Y yo voy a ir a pop con una banda que también está en nuestro corazón. Claro que sí. Uno de los hits de Rockset se llamaba The Look. Y cantábamos... Buen, 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 buen. Nadie la cantó nunca bien esta canción. Creo que ni ellos. Hasta ahí. ¿Ellos son suecos? Sí. Ella no está más. Él sí. No, no está en... No, no, en este plano. Porque ella no está en sueco, ¿no? No, no, no. No es sueco, ¿eh? No sabes inglés, que es otra cosa. ¿Qué es el golín? Chao. Esa batería, ¿no? ¿Está con dos baldes de pintura? Bueno, me parece que representa el género que me tocó. Es re pop y lo que le hace más todavía que en un momento dicen la, 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 la. Sí, sí. No hay letras. La, 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 pum. Eso es pop. Si tiene el alalero es pop. Sí. Está bien la apreciación de Guido Coralo, que se son los pintineas nórdicos, pero más rockeros, más... Sí. No tan baladosos. ¿Cómo serías? No sabemos qué eran. Si eran amigos, pareja, no sé. Algo debe haber pasado. En Suecia estaba todo bien. Esa relación cual fuere en Latinoamérica, todo mal. Claro. No sabemos ni lo que era. Nos vamos al Chacal, que ha elegido, va, no sabemos qué, porque le tocó libre. Libre, libre. Y voy acá a hits míos personales, pero este va muy en concordancia con este fin de semana, con la noticia que acaba de recibir Juli, con la que yo estoy esperando. Es bien para arriba. Nos vamos a Rocky III, vamos al Ojo del Tigre, esto es Survivor, Eye of the Tiger, Temón. ¿Qué Temón? Y que te levanta siempre, siempre. Estos que hicieron su segunda canción igual a la primera. ¿Es verdad? Y te cuento, esta canción originalmente... Pero pará, pará. ¿Son los de Final Countdown? No, no. Pero hicieron dos temas, uno choré del otro sin vergüenza. ¿Y cuáles? ¿Podés cantar uno y el otro? Yo no me los acuerdo. Es este, pero cambia la letra. Es muy parecido. Este originalmente iba a ser la banda sonora de Karate Kid. Y originalmente termina... Mismos productores, mismo equipo creativo, ¿eh? Y nadie dice, no, no, mejor va para Rocky. Este más. Es para ir a vacunarse, ¿eh? Hoy es viernes y tampoco voy a ir. Tampoco voy a ir hoy viernes. Por eso me arengo a mí y los arengo a ustedes. ¿Por qué no voy? Porque estoy grabando la serie. Me habían dicho antes de empezar el rodaje, dos días vas a tener que faltar a la radio. Yo sé que, ok, voy a faltar dos días. Que no sea ni lunes ni viernes. Y me lo pusieron viernes igual. ¿Y yo qué hice? Lo acepté. ¿Por qué? Porque no tengo personalidad. Así que tengan personalidad, carajo. Tengan personalidad y saquené este viernes. ¿Cuál es la que decía Oblak? ¿Muy parecida? A ver. Perdón, no vamos a esa licencia. No. Ya sabes que no sé si es esta, pero... Claro. Rocky IV, película siguiente. Zorvalvo escribió también tema. Salen en el montaje y entrenamiento de Rocky en Rusia, ¿se acuerdan? Sí. Ahí va. Sí, sí, sí. Oblak tenés razón. Perfecto. Estamos en la discoteca, ¿eh? Claro que sí. Muy parecida. Volvemos a Oblak, que tiene baladas. ¿Te fue difícil meterte en este género? Solo la tercera. Pero hasta acá, este es mi bochazo, en el que me van a criticar. Pero para mí esto es una balada. No me gusta. Es criticable. Para mí no es balada. La puse tribuneramente, a mí no me gusta. Y no es balada. Es una balada. Escuchá. Entra en canciones épicas. No, esto no es balada. Que podemos poner para el próximo viernes. Esto podría ser Europe. No, es balada. Entra en canciones épicas. No, esto es una balada. Esto no es balada. Una canción. Si no se puede bailar lento, romántico, no es balada. Nadie baila. Nadie chaparía con esta canción. Exacto. Entonces no es balada. ¿Cómo que no? No, mirá, te cambio la leche y te digo, el cuero mío. No. Solo maradona y cariño. No. No, no es balada. Imagínate así bailando un lento. Exacto. Claro. No, 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 no. Mirá, palo. Escuchá. No hables. No hables. Pero ahora levanta. No hables. ¿Y qué hacemos cuando no te imaginé? No, la verdad que no. No. Qué polémico. Haz un beso. ¿Te puedo besar? No, el Diego, no, el Diego. Nadie te quiere besar con esta canción. Sí, no. Es una balada. Marzona, marzona. Te lleva sudor, te lleva picada comida así, porque estás viendo un partido, por ejemplo. Pero es una balada. Abrazo con amigos. Claro. Es una balada. No hay balada. Te lleva llanto. No, ni a palos. Mirá, acá me estoy sacando la remera. Mirá, a ver si le damos un besito. Dame un besito, por favor. Bueno, si se lo podés hacer. ¿Qué tiene este balada? ¿Qué tiene este balada? Imagínate si le está diciendo te amo más que nunca. No, no, es épico. Te amo, piú, de más. Es muy épico para no ser balada. No, está bien. Es muy linda canción. La epifiaje. No quiero ser más. No, para mí la canción no es linda, ¿eh? Le dice, la puse tribuneramente. Y mal. Yo te quiero besar con eso, grito. No es por qué cantarla así, ¿eh? No, no, no. Vamos con una mía de pop. A ver, después de Roxette, ¿qué elegimos? Claro. Se caía maduro. ¿Qué es? Después de Roxette, Ace of Base. Ah, ok. Misma época de mis 12, 13. ¿Recordás esa canción? Sí, ahora sí. La vida. El signo, el signo. Esto es FM Hit todo el tiempo, FM Hit. ¿Cuál era ese grito? Me suena más Energy a mí. Sí, era Energy, sí. Grande bebé, le mandamos un abrazo. ¿Estas eran surcas también o por ahí? Sí, creo que sí. Nórdica, seguro. Tiene un mundo lindo, te lleva a bailarlo un poquito. Y coritos. Y tenía pasito, me parece. Algo que se bailaba. Son suecas. Ah, a mí no me había tocado suecos. ¿En la ruleta? Nunca supimos cómo sigue un recital de estos, ¿no? Porque es como ese cantante. No, no, no. ¿Y qué haces? Después, ¿con qué seguimos? Bueno, inofensivas, ¿no? Tiene ganas de ir el Chacal, me parece. Cuando vos lo sientas. Con su estilo libre, segunda canción. ¿Cuál es? Uno de mis himnos de la vida. Y tengo la particularidad, Juli. Esto es verdad, Pablo. Sí. Todos los lunes por la madrugada, yo escucho lunes por la madrugada. Ah, qué retro, sí. Esto es Abuelos de la Nada. Claro. Porque yo soy un boludo. No, 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 para nada. Pero es así. Pero no todos los lunes, es un decir. No, no, todos los lunes por la madrugada, yo escucho lunes por la madrugada antes de ir a dormir. En la habitación de Superman. Antes de ir a dormir, lo hago, escucho, pongo un play. Naked, naked, como yo para un lado. No, 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 vestido, play. En la doble casetera, ahí. Sí, ahí abajo. Un poquito, me peino para el costado para que mañana no me quiera. Esta frase, ahora que se viene el lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe, cumple, y seamos. Listo. Siempre está en el programa. Siempre. Abraham Zom. Y la Germo dice, uy, de nuevo. No, 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 se escucha. Ella, no lo imaginas, de nuevo, de nuevo, todo Superman bailando. Vamos, vamos, que es lunes. Esta no se va, esta se siente, Pablo. Qué raro que Pablo no la puso en balada. Para mí es una re balada. Un estado italiano. Un estado italiano, ¿cómo se llama? Un estado italiano. Un estado italiano. Yo no sé si es de mal, no es de amor. Aquí no hay luces de serena. Y algo en mí no se sirina. Buena elección, Chocalé. Gracias, lo sé. Porque el libre podría haber entrado un montón de cosas. Tiene una estética ahí, la marca, el Chocal, con abuelos de la nada y lunes por la madrugada. ¿Por qué mataste a tus padres? Yo ya no comprendo nada. Tampoco podés cantarla así con la voz. No, esta es el club del Indio Salari. Tenés que tener una voz. Intentá cantarla con tu voz. Hagamos todos el esfuerzo. Todos el esfuerzo. Noche de la correa. Noche de la correa. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo cantaría el feliz cumpleaños, no? Miguel, el abuelo. Y no. Es Andrélo. Este calamaro, el coro es calamaro que hace un actor que ya no tiene esta voz. Otro que no se canta si no lo imitás. Claro. Vamos a ir a Oblap, entonces, a su tercera y última balada. Tengo un miedo, nene. No. Lo que pueda tirar. Si tenés más de 35. Sí, empadronate. Empadronate, urgente. La verdad que es como, es su novio, es fuerte al medio. Un toque mersón. Esta es la reina de las baladas. Sí, muy bien. Con esta, te perdonamos la anterior. Sí, sí, sí. La anterior me va a hablar también, ¿eh? Pero esta es como, todos vimos, no sé si todos, pero muchos vimos Ghost. Sí. Te dan ganas rabiosas de hacer un jarrón. Sí, sí. Estamos escuchando la versión de Rachel Brothers, que esto es de la década del 30. Es la original. Porque acá podemos solo música original. ¿Cómo salió la encuesta de qué actriz tiene más boca grande? Nadie. Ah, buena pregunta. ¿No? Julia Roberts o Anne Hathaway. De este tema recomiendo mucho el que hace Elvis en vivo. Julio, ¿vos lo viste? Que es su última aparición antes de morir. Ok. Piano, solo, canta hasta que deja todo ahí. Es impresionante. Bueno, acá recordamos la arcilla. Patrick Suárez, Demi Moore. Ganó Julia Roberts. 57 a 43. Acepto la derrota, pero Anne Hathaway tiene una boca que le da vuelta a las orejas y le llega. Es cebollita, es subcampeona. Es cierto. Perdí. Estas sí te van a ganar de bailar. De todo. Pero no se puede bailar con la luz prendida. No. Nunca se puede. Si querés que pasa algo después. Casi nada. Casi nada se puede hacer con la luz prendida. Luz tenue, 100%. Claro. O ponés un pañuelito arriba de la ampalita y empiezas a agarrar fuego. Es romántico. Es decir, cheques ese efecto que te está prendiendo fuego el cuarto. Llama a los bomberos. Muy buena bailada. Oblap, te redimiste con la anterior que es para nada. Es bailada. Voy a ir con mi último tema de pop. A ver si es pop. A ver. Luego de Roxette. Luego de Ace of Base. Y no podía faltar, no había sonado jamás. No había sonado jamás La Reina. Del pop, como se decía cuando empecé a estudiar locución. Que mañana es el día de locutora. Esa vocecita, ¿no? 14, ¿qué edad tenía? Qué genia, Cher, ¿eh? Sí. Este era el hijo que tenía La Isla Bonita. No tengo idea, pero supongo que sí. Esos años seguros. Rubia total, lunar. Controversial. Total. Chica material. Estamos en esa época. ¡Uh! 1984. Democracia recién recuperada en Argentina. Y la cocina del pop también que nos queda ahí como en el recuerdo. Empezás pop y yo me fui todo para el 80, 90 yo. No pensé en el hoy. Y dice en el pasado. No, pero me tocó el viernes pasado, te puse Miranda. Y dice en el pasado. Y dice en el pasado. Y te podría haber trocado y no lo hice. Sí, sí. Me quedé con el pop. Con Madonna y Like a Virgin me despido yo de mi trilogía popera. Y va a cerrar el chacal. Me despido también con tal vez la canción más up que van a escuchar en su vida, que todos hemos escuchado este otro himno de una de las bandas más icónicas en esta voz totalmente inolvidable. Estamos hablando de Queen y estamos hablando de Don't Stop Me Now. ¡Uy, muy bueno! ¡Vamos! ¡Siéntanla! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!